Es un gusto para nosotros y un placer tener a todas las personalidades del gobierno y realmente agradecerle principalmente al Presidente de la República porque está siempre pendiente del fútbol y de todas las áreas de deporte y también al Director de Tejido Social y agradecemos a todos los entrenadores y alcaldes que nos han visitado este día con sus equipos de fútbol y a la vez invitarlos aquí al Polideportivo de San Pablo de Arajuelo que es todo suyo para cualquier evento que quieran tener de sana recreación.